La provincia de Loja tiene alta incidencia de incendios forestales y de vegetación. De enero a junio del presente año se han registrado 49 eventos, con una quema de 152 hectáreas, siendo el Cantón Loja con 116 hectáreas. Ante estas estadísticas, la Secretaría de Gestión de Riesgos Coordinación Zonal 7 impulsa la campaña de prevención, la misma que tiene como objetivo reducir la cantidad de incendios forestales, además de concientizar a los ciudadanos sobre lo indispensable que son los bosques y las consecuencias. Orientan a eso, a impulsar acciones de educación, acciones comunitarias y reducir la incidencia de incendios forestales. Claro, está también que hay situaciones de índole climático, de viento, de alta incidencia de calor que provocan también aquello, entonces es necesario tomar acciones. La campaña de prevención de eventos peligrosos de Ecuador es un llamado a la corresponsabilidad y a una pronta reacción por parte de la ciudadanía para que prevengan los incendios forestales. El objetivo es ir hacia los lugares de las prácticas agrícolas, el campesinado, que muchas veces por desconocimiento se generan este tipo de incendios, pero también es necesario aquí dejar constancia de que la ciudadanía también debe ser parte de estas campañas y de estos planes de contingencia. Fabricio Río Frío, coordinador zonal 7, recordó que en el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal establece que toda persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques nativos serán sancionados con pena privativa de libertad. La norma en el Código Orgánico Penal tenemos sobre sanciones civiles, penales, muy duras para que las personas que de manera desaprensiva, involuntaria o voluntariamente realizan este tipo de acciones contra la naturaleza. Son delitos contra la naturaleza. Lojas, Araguro, Calvas y Catamayo son los cantones con mayor presencia de incendios forestales. De ahí el llamado a los ciudadanos a reforzar la prevención y canalizar las denuncias.